Toda una vida estudiando con los ojos tan tapados que ya no pueden ni ver Ahora que ya ha acabado y nadie le da trabajo, ve que vale su papel Sin dinero y sin comer, siempre dejando al héroe, metido hasta el cuello en paso, puta vida, idiota Los libros le han enseñado, amor, familia, dinero, coche, casa y mujer Pero en la lista del paro aparece un desgraciado con su nombre y su carnet Sin dinero y sin comer, siempre dejando al héroe, metido hasta el cuello en paso, puta vida, idiota Y valíme a acuñar con la esperanza de que todo cambie No saben que su destino es morirse del asco y apretar el culo y resignarse Sin dinero y sin comer, siempre dejando al héroe, metido hasta el cuello en paso, puta vida, idiota Sin su parte del pastel, pasa cada atardecer, metido hasta el cuello en mierda, cagándose en todo Y valíme a acuñar con la esperanza de que todo cambie No saben qué Su estilo es morir Se relasco y a tratar el fútbol Y resignarse